Hablaré de la presente emisión y ahora voy a lo que son las noticias. Ah, sí, mi nombre es Carlos, Carlos Azurdia. Un accidente con varios heridos y Saldo dejó de percance. Un accidente vial, decimos, que ocurrió precisamente en Retaluleu. Hay mediaciones del kilómetro 194. Un aparatoso accidente ocurrió en Retaluleu, dejó un muerto y varios heridos. El incidente ocurrió en el kilómetro 194 a la altura de la aldea Síbana, El Acintal. En el percance está involucrado un microbus que transportaba a turistas de nacionalidad mexicana que por causas desconocidas colisionó con un camión, según informó la Policía Nacional Civil. En el lugar quedó sin vida José Luis Ibarra García, de 29 años, de nacionalidad mexicana y 15 pasajeros más fueron trasladados en estado delicado al Hospital Nacional de Retaluleu. Varios de los heridos dijeron que forman parte de la porra de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, quienes retornaban de Honduras, donde el jueves último los universitarios perdieron 2 a 1 con el Honduras Progreso, juego por la fase de grupo de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Además comentaron que venían 45 personas divididas en tres microbuses. Socorristas que acudieron al lugar informaron que los turistas se dirigían hacia la frontera. Al parecer venían consumiendo cervezas, pues en el lugar quedaron varias latas.